Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Reportan aqueo de Anonymous a página del TECM. Usuarios de Twitter reportaron un supuesto aqueo de la organización Anonymous a la página del Instituto Tecnológico Nacional de México. Durante la madrugada de este 1 de junio, usuarios de Twitter reportaron un supuesto aqueo de la organización Anonymous a la página del Instituto Tecnológico Nacional de México, TECM. En los últimos días, Anonymous reapareció en Internet después de tres años de ausencia con un mensaje luego de las protestas originadas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Anonymous aqueó la página de la policía de Minnesota, advirtiendo que expondría información de la organización policial, además reveló supuestos secretos del presidente Donald Trump y la corona británica. Diferentes internautas empezaron a reportar el supuesto aqueo a la página de Internet del Instituto Tecnológico Nacional de México. Mediante video de pantalla, mostraban cómo intentaban ingresar a la página y seguido aparecía el logotipo de la organización Anonymous. Sin embargo, el aqueo no ha sido confirmado por fuentes oficiales, además de ya no aparecer el logotipo de Anonymous al ingresar a la página. Solo aparece una falla en la conexión de la base de datos.